El principio solo experimenté con animales muertos, después con el corazón humano que mantuve la tienda durante 3 semanas, pero ahora aplicaré ese rayo sobre un cuerpo para... devolverle la vida. Ese cuerpo no está muerto, jamás ha vivido. Yo no lo creeré, lo hice con mis propias manos, cada vez que saqué de tu tumba, del patín, de donde fuera. El sangre no está descompuesto, son unas pinturas. Vaya, véanlo por sí mismo. ¿Suscríbete al canal? Gracias por ver el video. 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 Gracias.